Ahí está saliendo, está saliendo el chirriche, arriba, arriba Toro, 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 Toro Las palmas, las palmas, las palmas, el chirriche No es cualquier Toro, el que después de un trabajo como el de ayer Viene hoy a hacer una jugada como la de hoy Un Toro lleno, un Toro maltratado por la jugada de ayer Ese es el chirriche, ahí lo tienen ustedes Para que se divierta el tiempo Tiempo Yo quiero felicitar a los alistadores del bosque Somos súper rápidos